bueno hoy vamos a hacer esto desde que yo subí este vídeo y éste y éste voy a hacer otro si no han visto estos tres vídeos pues busquenlos en mi canal de youtube este de aquí este que la película ssp la película y aquí dice la fundación ssp real sí o sí xd lo otro se llama la fundación ssp existe sí o sí se llama lo mismo porque en esta parte se me había olvidado decir algo y aquí lo estoy diciendo así que bueno continuemos desconecto el celular de mi mamá le desconecto esto aquí vengo por aquí le doy está aquí me voy aquí se está volteando ok ok que estoy haciendo aquí dentro encima me ponen esto sabe que quítate vamos a ver quiero este que hace esto no sé está en inglés ssp 966 no lo conozco a la vez porque debo conocerlo y eso que yo conozco muchas veces hay siento que si no lo conozco me va a matar si no lo conozco ustedes lo conocen si no lo conoce ve a buscarlo yo no sé quién que mierda que es que mierda está haciendo está volviendo hago esto no mami voy a retocerse de ver no puedo esto, no puedo, no puedo no puedo no puedo retocer mierda ¿dónde me he metido? mierda ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? ¿dónde me he metido? Este carga muy lento Voy a ir con el SCP normal Dejen like Dejen like si quieren que juegue este juego Es buenísimo Ok Así que dejen Este juego de aquí Dejen like si quieren que lo juegue Ok O se lo pueden instalar ustedes mismos Listo Nos metemos de nuevo En la fundación SCP Esperamos Le quitamos esta cosa Quita No quiero tus anuncios Me saco De nuevo No se lo que esta pasando Pero bueno Que quita Anuncio Bueno A ver Si quieren Start No No De nuevo Retrocedemos Retrocedemos Ay me iban a poner con el SCP de las luces Ah esta bien El SCP de las luces Son los tipos Allí Las sombras de una mujer Y unos Dos hombres Después de un tiempo Los hombres Le empiezan a golpear a la mujer La mujer se mueve Y así se repite el proceso infinitamente Si por que no Si me iban a poner con este SCP Menos mal que no hacía nada Ahora mismo estoy diciendo que no me hace nada Y cuando empezaba a jugar con el Me golpeaba Te imaginas Muy bien Encima se escuchan estos sonidos Aos Arda Se enfoco muy bien ¿Dónde estoy? Soy un clase de Hola ¿Dónde estoy? Parpadíe ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Abranme la puerta! Me están diciendo que lo siga Me están diciendo que lo siga Y si no Y si rompo la con Me están diciendo que lo siga Y si no obedezco Me iban a llenar la celda de contención Con gas para matarme Y ahora me están dis Me están Ahora me Ahora me están diciendo Ahora me están diciendo Ahora me están diciendo Ahora me están diciendo Que si no obedezco Que lo siga Me van a disparar En serio Que violentos Mateo ¿Tú cómo entiendes? ¿Entiendes inglés? Cállate tarado Sí Claro que sí Entiendo inglés Entiendo las pocas palabras Que yo sé Y apenas sé estas No mentira Vi un tipo jugando esto Y al parecer Está traduciendo Lo que estos tipos Están diciendo Y por eso Sé lo que dicen Dicen que coja esta cosa Ok Voy a coger el papel Nada extraño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ok Voy a limpiar el cupo En este papel ¿Qué es esto? SCP ¡Ay! El SCP Cacahuata La No Me va a partir El cuello Está bien Manito Ahí están Los tipos Me voy a quedarme Ah Voy a quedarme Mirándolo Para que este SCP No se mueva Como los demás Aquí se lo están mirando Voy a quedar Mirándolo Para que no se mueva Lo mejor De este lado ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No No Está diciendo Que se van a ir Las luces Están diciendo Que el SCP Está rompiendo La contención No mames Ah Ok Ay ¿Qué pasó aquí? Estoy bien Estoy sano Oh Ejeje Ya saben Lo que voy a hacer Con ese cadáver ¿Cierto? Mal pensados Bueno ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy libre Soy un clase de libre Siempre 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 se ve libre Siempre se ve libre Lo pauso Y Por aquí Por aquí había algo Para aumentarle la visión Y que puedan ver bien En la oscuridad Pero No Mejor no ¿Qué? 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 ¿Y esto? Back No Yo quiero volver Y quité el nivel Clásico Mateo De mierda Estoy Tarado Y me ponen Tik Tok Tik Tok Es una mierda Tik Tok Vuelve retrasada La gente La gente Cada vez Se está volviendo Más retrasada Por jugar Tik Tok Que por jugar Por subir videos A Tik Tok Se está volviendo Retrasada A ver ¿Está Nami? ¿Qué es? Es Ah S SCP Yo quiero estar Con el SCP Hmm SCP ¿Cuál es el SCP Lagarto de destruir? No Bueno A ver SCP Lagarto Voy a ponerlo aquí Para ver ¿Cuál es? Para ver si me acuerdo Es un número SCP Lagarto difícil De destruir Sí Máxima Tecnología Al tope A ver SCP 682 682 Gracias por indicarme El número Pende A ver Listo Voy a irme Con el Lagarto Difícil de destruir Aquí vamos Yo siento que Debí ponerlo En difícil Para que me aparezca Uy Me van a poner El SCP Médico De la peste ¿Por qué? Yo escribí El lagarto Difícil de destruir Me van a poner El médico De la peste No Por favor Médico No me he tomado Diez tabletas De chocolate No me hagan No me hagan No me hagan nada XD Mi jugamada Médico El médico Se escapa De la contención Sí Cómo no El médico Nunca se escapa De la contención Oh Ahora es el SCP ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? ¿Quién es este SCP? Soy un clase de Me levanté En mi cerdita De contención XD Ok Hola Entonces Abranme la puerta Quiero escapar Abranme la puerta Me están diciendo Que déjenme salir Que digan Me están diciendo Que salga Me dije Me dijo Me dijo Ey Siga Ey Sígueme O si no O si no Llenamos tu celda De gas Para que te maten Ahora dijo Ahora Abran Ahora está diciendo Que lo siga O si no Si no me matan Ok Estoy siguiendo Mirando al piso Que no Tú puedes Acaso tú puedes Controlar Acaso tú puedes Controlar un juego Con una mano Sí Ah pues viste Me dijeron Que era por acá Yo estoy Tonto Tonto ahí Si no Si no nos sigues Te vamos a disparar Ok Estaba yendo Para el lado Equivocado Lo siento No me disparen ¿Dónde estoy yendo? Ay Miren allá Miren por allá También Está todo así Como Ok Todo está bonito ¿Cuál SCP está contenido aquí? Ay Hola tipo Hola Gracias Usar este papel Para limpiarme Las nalgas Ok Gracias Dentro de la celda De contención De este SCP O es el mismo Haré lo mismo Sino que esta vez Esta vez Haré esto Me agacho Y miro por abajo ¿Qué dices? Oh no No ¿Qué pasa? Ah Escuchen ¿Qué mierda Está pasando? Solamente Me está echando Una siesta ¿Y qué pasó aquí? Unos cadáveres Voy a parpadear Ay Encima 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 Debo Parpadear ¿Sabes? Como si no pudiera En el juego Parpadear Por mí mismo ¿Y qué pasa Si no parpadeo? ¿Qué pasa Si no parpadeo? Ah Parpadea Por mí Ah Ok 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 Venimos Por aquí Ah Se escuchan Dicen Ah ¿Qué me dicen? Una cámara de seguridad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí dentro? Voy a verlo por la cámara de seguridad A ver ¿Qué está pasando? Ah Escuchen Están gallitos ¡Gracias!